Las dos carátulas El teatro de la humanidad Ciclo destinado a difundir las obras que, por sus permanentes valores, se constituyen en cabales expresiones del género y en ponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos Entre dos rieles Comedia en tres actos de Mario Herbert Lago Previamente se leerá un comentario de Juan Arias Balofé. Mario Herbert Lago denota una particular afición hacia los hechos y circunstancias cotidianos de la vida. Su temática versa preferentemente sobre ellos. Las obras que Radio Nacional le ha difundido muestran lo que decimos. Sus trabajos de ficción lo vuelven, casi siempre, al punto de partida. Esto es, la realidad que contribuimos a crear, que nos circunda y que a menudo nos ciñe. Pero este asidero a la realidad no lo limita ni lo cohibe. Antes bien, le posibilita la recreación de hechos, relaciones y escenarios no objetables. Entre dos rieles es, sin duda, una buena muestra de su actitud de comediógrafo. Herbert Lago nos ha escrito sobre su obra que, si bien lo que cuento en esta obra teatral es ficción pura, no lo es en el escenario, la época y ciertos hechos que la forman. Se desarrolla en una casa de familia de las que todavía abundan, allá por el año 1944, en una ciudad de Buenos Aires que no podía vivir ajena a lo que ocurría en Europa, en plena Segunda Guerra Mundial. El hilo para comenzar a escribirla me lo dio un recuerdo de mi niñez, un recuerdo de tranvías y colectivos plateados. La trama es sólo un pretexto para revivir esos años donde la radio reunía a su alrededor a los integrantes de la familia, donde los inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles, trabajaban tratando de hacer la América con el pensamiento puesto en la Europa que se desangraba. Sé, agrega Herbert Lago, que si algún valor tiene es debido al hecho de documentar una época. La escribí en parte en la sección en Heroteca de la Biblioteca Nacional. Se ha escuchado un comentario sobre el autor y su obra de Juan Arias Balofé. Entre dos rieles será interpretada de acuerdo con el siguiente reparto. ¡Gladis! ¡Aidén Esquer! ¡Pilar! ¡Liliana Jiménez! ¡Coco! ¡Susana Sisto! ¡Gino! ¡Ricardo Lani! ¡Manuel! ¡Enrique Conlazo! ¡Julio! ¡Norberto Lombardini! ¡Medina! ¡Osvaldo de Marco! ¡Zono Montaje y Realización Técnica! ¡Enrique Bordenave! ¡Efectos Especiales en Sala! ¡Silvio Foscaldi! ¡Presentación y Relatos Alejandra Targa! ¡Y Mario Quigan! Dirección Ernesto Nogueza H. I. Núnes 25 de septiembre de 1944 Patio de tradicional casa en un barrio de Buenos Aires Macetas y maceteros con distintas variedades de plantas adornan todo el ámbito Algunas de ellas en latas que fueron preparadas para ese fin Al foro una galería cerrada con un enrejado de madera Casi en el centro del mismo Casi en el centro del mismo material Tiene un enrejado con varios canarios Casi en el enrejado de madera 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 ¡Apúrate a que se venga! Cortá Y. Y. Si quieres ¿Cómo me va? Ah, bien. Ahora estoy haciendo los deberes. ¿O no fuiste a chocar en la pelota? Uy, no pude. La maestra nos dio muchos deberes. Eh, bueno, así el día de mañana se ve todo lo que hay que saber, ¿no? Sí, sí. ¡Chul! Y estos pajaritos cantan, cantan. Sí. Mi hermano Julio, a ese, ese pajarito, lo llama Fiorentino. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿No conoce a Fiorentino, el cantor de Troino? Ah, pero eso, sí, claro que lo conozco. ¿Dónde está ahora? Mi hermano, ah, debe estar en el café. ¿Y ese, ese más chiquito? ¿Cuál, cuál, qué? Ese, ese que está ahí, ese que tiene el rincón parado en el palito. ¡Lo casé yo! ¿Lo casaste vos? ¿Cómo hiciste? Con la mano nomás. Le pusiste sal a la cola, ¿eh? Ah, padre, se ve que se había escapado de una jaula. Estaba comiendo la piste del suelo. Yo me acerqué despacito, despacito y me agarré. Y mansito, mansito. Sí, sí, ¿cómo se llama? Sí, canario se llama. Ah, ya sé que se llama canario. Ponele Caruso. Si el otro se llama Fiorentino. ¿Quién es Caruso? ¡Cume! Yo conozco a Fiorentino, tú no conoces a Caruso. Caruso, el piú grande de oro y el monso. Más grande que Gardel. Ah, no se puede comparar. Gardel no era cantante lírico. Yo Caruso nunca lo oí. Lógico. Tu papá te hace escuchar a la zarzuela. A mí no me gustan las zarzuelas. Buenas tardes. Oh, Gladie, Gladie. ¿Cómo estás, señora? ¿Sí? Ya andamos, ya andamos. Ya lo ves. Así que todavía no llegó, Manuel. No, y es raro, ¿eh? Yo debería estar aquí. ¿Cómo está la familia? Y anda, y anda. Siempre iguales, siempre iguales. ¿Y la chiquita se repuso bien? Oh, sí, la chiquita sí. Manuel, anda, anda a estudiar la lectura. Sí, mamá. Nada de encender la radio. ¿Oíste, no? Sí. Chino, ahora que el nene se fue, quiero hacerle una pregunta. ¿Una pregunta? Sí, como no, como no, usted dirá. Se trata de Manuel. Últimamente me noto un poco raro. ¿No sabe usted qué le pasa? A mí no me digo nada, ¿no? Yo pensé que, como son tan amigas... Ah, sí, pero le juro que no me encontró nada, ¿eh? No, no, no. Yo no soy, no soy. Siempre lo veo igual, ¿eh? Igual. No, algo le pasa. Eh, a lo mejor está un poco cansado. No sé. Me tiene bastante preocupada. Ah, no. ¿Usted le preguntó? Sí, pero le dije que no le dije nada. Ah, es lo que yo digo, es lo que yo digo. Debe ser el cansancio. Tanta hora sentado frente al volante del colestino. Él maneja un prendío y lo tiene que hacer parado. Es que yo cuando llego a casa también llego cansado. Mamá, ¿qué dijo don José? ¿Qué tal, don Chino? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, princesa? Siempre bella, tú. Gracias. ¿Y qué dijo don José? Que no consiguió tacos de goma. Ah, incluso con mi miel. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Déjame por ahí y hacerme el favor de llevar esta ropa adentro, ¿no? Sí, mamá. Ay, pero cómo se demora, mamá. Se preocupe, señora. Ya vendrá. ¿Quién le contaba, Coco? El pacarito que casó. Ah, sí. A mí me gusta hablar con él, ¿eh? Alguna vez tiene... Bueno, se peleamos por el fútbol, pero... Me gusta porque un chico... Sí, educado, educado. Sí, eso sí. Es un poco travieso, pero con la gente siempre nos hizo quedar bien. Nos crece igual. Sí, sí. Y han asimilado las enseñanzas que le brindamos. Claro, claro. ¡Talde! ¡Mamá, mamá! ¿Qué tal, eh? ¿Qué amigo? Bien, bien. ¿Los chicos? Venga la sudanta cosa con los deberes. ¿Julio? ¿Y por ahí? Siempre lo mismo. ¿Qué tal, transdiario? Ya lo ve. Ya lo ve. Conversando con tu mujer que ya estaba pensando que te había vuelto a España. Dios, señora, que te voy a estar argentina. Ay, qué chino es este. Bueno, permiso, ¿eh? Voy a empezar a preparar la comida para la noche. Bacha, 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 bacha nomás, bacha, bacha, bacha. Tu mujer me preguntó si sabía que te pasaba. Bueno, ¿y tú qué le has dicho? Ah, no, creo que no sabía nada. Me pediste que no te dijera nada, ¿no? A cumplir. Me costó bastante, ¿eh? Porque ya insistía, insistía. Yo no sabía qué decirle. Para colmo estaba preocupada, porque vos tardabas más de la cuenta. ¿Qué pasó hoy? Eh, bueno, tuvimos otra reunión. Por eso me demoré. Las cosas se agravan, che. Sí, sí, es así. Las cosas se agravan día a día. Yo creo que en poco tiempo más muchos tendremos que parar. Ya no nos quedan cubiertas. Te decime una cosa. Yo no entiendo, no entiendo. Si hay tanto problema con la cubierta, ¿eh? ¿Por qué se está creando una nueva línea de colectivo? ¡Ah, inútil! Por un lado hay más líneas, pero el otro no puede salir por la cubierta. Estamos atravesando una época muy difícil. El problema del transporte parece insoluble. ¿Tú has visto las colas? ¿Ni veos que se aguardan a las distintas líneas de colectivo? No, Madonna. Por eso se crearon los boletos de prioridad para ascender a los vehículos en los lugares de mayor concentración. Por ejemplo, en Plaza Mayo, Constitución. A la gente hay que llevarlas a sus hogares de trabajo y después tornarlas a sus hogares. ¿Qué te parece? ¿Has visto la campaña del automóvil guardiéndido, no? Sí, sí, hermano. La de los coches que colocaron en el cartelito que dice, ¿sabe usted? Ah, sí. Sí, con eso se trata de aliviar en parte el problema. Eh, digo yo, no será una solución eficaz, pero al menos se vuelve a la cortesía. Es un símbolo de caballerosidad. Ah, sí. El que maneja un automóvil y va solo, puede con ello brindarle sus asientos libres a los que van a pie. ¿Dónde manejo el tranvía? Que no he visto a ninguno. ¿Por dónde manejas tú? No sé. Pero que esos automóviles con los cartelitos existen, estoy seguro. Además, lo hay en el diario. Tengo más. Dí las fotografías. Eche, ¿de dónde es eso? Eh, hace casi dos meses. Creo que empezó a haber a principios del mes pasado. Sí, sí. Fue en los primeros días de agosto, claro. Eche, volviendo al tema de la cubierta. Sí, sí. ¿En qué quedó eso que me contaste la semana pasada? ¿Te refieres a las cubiertas de cuero? Sí, sí, sí. Me da risa eso. ¿De qué parte de la vaca van a sacar el cuero para ser en la cubierta? No se aceptaba una vaca alrededor. Con ese criterio tampoco se podían hacer pelotas de fútbol, hombre. Pienso que se utilizará la misma técnica. Se cortan los gajos y no se cogen. Para manejar el colectivo, ¿te va a poner el zapato de fútbol, entonces? Sí, tened cuidado, que el inspector te puede cobrar eso. ¿No? Qué gracioso estás, trambiario. Pero, trambiario, no tenemos el problema de los jugadores. No, no. Estamos a la vía, pero no tenemos el problema. No te noques una broma, ¿eh? No, 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 no. ¿En serio? ¿Cuándo van a ser a la rueda? ¿De las cubiertas de cuero? Sí. Recién a fines del mes que viene. Ah, se me hubiera hecho caso. ¿Cuándo a veces te di que que venga a trabajar conmigo? Ah. Ahora, por más que quiera, no es vacante. Ah, ¿sabes cómo pienso esta cabecita? A mí no me gustaría manejar un zambío. Me sentiría, esto, ¿cómo te lo puedo explicar? Atado. Preso. Algo no tiene discutido, aunque tengo que cumplir un recorrido ya establecido, me siento, digamos, de libertad. Yo no puedo ceñirle a un par de rieles. Es algo más fuerte que tú. Eso, 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 bueno, papá, cuando se tiene que ganar el pan por la familia, cualquier trabajo de gente, válido, ¿no? Ah, sí, 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 en eso estoy de acuerdo contigo. Pero mientras se puede dirigir... En esta época no se puede, le quiere mucho, no se puede. Cachaste que viene a tu mujer. Sí, cuidado. Toma algo, Gina. No, 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 le agradezco, le agradezco. ¿De qué hablaban? Eh, fútbol, fútbol, fútbol. Sí, yo no sé cómo tiene ganas de hablar de fútbol todavía. Mira cuánto escándalo hace porque Boca va primero. Ayer apenas empataron con un independiente dos a dos. Bueno, porque ya jugamos tranquilos. Le llevamos cinco puntos arriba, el que va segundo. Y a usted, ni hablamos. Eh, pá, que no es para tanto. San Lorenzo está quinto. Sí, quinto. Pero el Boca le lleva trece puntitos. ¿Qué sabes tú? Ahora hablas porque va primero. Si nunca te interesó el fútbol, estoy seguro que ni sabes cómo formó el cuadro ayer. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Pa, pa, pa. Eh, vos te reí, te reí, ¿eh? ¿Y qué? Hizo el primer gol. Ese lo hizo un señor arquero. A Becho. El segundo lo hizo Boca. Bueno, 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 bueno. San Lorenzo le ganó tres a dos a Ferrocarril. Y no hago tanto escándalo. No se van a pelear por el fútbol, ¿no? No, el fútbol es lo único que no nos separa con Gino. Bueno, el fútbol y el trabajo, ¿eh? Yo soy sofá de coletivo y el tranviario. El hecho de ser uno italiano y el otro español no fue impedimento para profesarnos una amistad como la que nos une, ¿eh, Gino? Claro que sí, así es. ¿Qué? ¿Cuántos años hace que nos conocemos, eh? ¿Qué no conocemos? ¿Qué se ha hecho? Bueno, 25 años, por lo menos. Sí, se conocimos el puerto. Los dos recién llegados al país. Ay, cuéntenme, ¿cómo fue realmente el encuentro? Y bueno, fue en la oficina de inmigración. Exacto, eso. Él tenía dificultades para hacerse entender y como yo algo entendía de italiano, le hice interés. Oh, si no fuera per Manuel. Hoy, en lugar de Pietracone, me llamaría a no comer pie. Claro, después, como él no sabía dónde ir, bueno, me acompañó usted en la dirección, que yo tenía de unos paisanos. Gracias que hablaba el castellano. Gracias a eso pudimos llegar, ¿eh? Allí conseguimos una pieza para compartir. ¿Te acuerdas los problemas que tuvimos para poder pagar el alquiler? Oh, sí, sí, sí. Mirá que fueron los tiempos duros. Duros, 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 duros. Ahora dice que estamos mal, ¿eh? Pero mirá que la pasamos, ¿vieron? ¿Y la crisis del año 30? ¿Qué me dices? Esa sí que fue brava. Ah, aún hay alguno que problema que otro, pero en línea quedará, bueno, qué sé yo, tan mal no estamos, ¿no? Cierto, ¿eh? Sí. Uno a veces se queja de gusto, pero tiene que pensar que a esta bendita tierra no llegó el horror de la guerra. Es cosí, cosí. Va cinco años y no se sabe cuándo va a terminar. ¿No tuvo ninguna noticia de su mamá? No, no, ninguna, ninguna. ¿Qué le va? Cinco años sin noticia. Ni una sola carta. Si hubiera estado soltero hasta ahora estaría allá, pero, qué sé yo, me debo a mi mujer, a mis cinco hijos. Mire, yo confío en que pronto terminará todo eso. Y que muy pronto también recibirá una carta de su mamá diciéndole que está muy bien. La mamá, a ti yo la oiga, señora. Las noticias que llegan de Europa parecen decir que pronto terminará guerra. Hace dos meses liberaron París. Eh, con la capitulación de Italia, yo creo que el fin se le acerca a los alemanes. Sí, yo también. El diario hoy dice que se hayan copados cien mil germanos. ¿Qué dicen los titulares? Espérate. Espérate, lo tengo aquí en el bolsito. Acá está. Mejoró notablemente la situación de los aliados en la zona Harim-Nimega. No sé si lo dije bien, ¿no? En Holanda. Pero siguen en forma favorable para los rusos las acciones bélicas en el territorio báltico. Bueno, después de esto, yo pienso que la paz llegará para la próxima Navidad. Pobre gente. ¿Cuántos años sin poder celebrarla? Sí, sí. ¡Buenas tardes! ¡Hola, ragazos! ¿Qué tal, bendito? Bien, bien, bien. ¿Y vos, eh? Bien, bien. ¿Cómo le va, papá? No tan bien como usted. ¿Por qué? Porque yo me tengo que levantar temprano y recién llego a casa después de una jornada de trabajo intenso. ¿Cómo andan sus reñones de tanto flexionar la cintura para jugar al billar? Papá, usted siempre con indirectos. Ah, me parecen indirectas, ¿eh? Yo creo que son directas. Para que sepa, en el café conocí a un fabricante de aparatos de radio y me ofreció trabajo. ¿Vas a hacer radioarmador? Bueno, no. Yo voy a ofrecerlas a las personas que conozco. Me van a dar una buena comisión por cada una que venga. Ay, ya me parecía demasiada belleza. Eh, no es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Ay, claro. Al menos está ocupado en algo. Sí. Él dice que es un trabajo como cualquier otro. Otros se desploman en el puerto o madrugan para cumplir con sus obligaciones. Para él la fábrica voy a empleo está en el café. Yo siempre tuve entendido que allí los únicos que trabajan son los mazos. Los lava copas y claro están los dueños. Bueno, la cosa es ganar unos pesos, papá. Si yo pensara como usted, ¿quiere usted que podría mantener una casa como esta? Cuando yo me case mantendré la mía. Para empezar creo que está bien. Este hombre me dijo que se pueden vender muchas radios. ¡Ah, a propósito, don Gino! Sí. ¿No me quiere comprar una? Como per comprar el radio estoy yo. Después de lo que llevo gastado en remedio para la nena machica. Pero le sale barata, ¿eh? 350 pesos. Mire, se le acepta la radio vieja en parte de pago. Y el resto la abona en cuotas de 6 pesos por mes. 6 pesos por mes. 6 pesos. Son 20 kilos de pan, ¿no? Eh, don Gino. No solo de pan vive el hombre. Tenés razón. Los chicos también piden manteca y mermelada. Bueno, si cambia de opinión me dices. Ah, mamá, me voy a dar un baño, ¿eh? Anda que enseguida te preparo la ropa. Bueno. Ay, ay, ay. ¿Te fijaste? Esta es su vida. Silvar tanguitos. Ahora se baña. En la... Y otra vez al café. Ay, Manuel. Tiene él y un poco de paciencia. ¿Te parece que tengo poca? Voy a darle la ropa. ¿Qué me dices? Lindo panorama me espera conmigo así. Ah, no. Ya se va a encaminar. ¿De ese cuándo, eh? Nosotros a su edad teníamos más responsabilidad. Esa responsabilidad que nos hizo ver que en nuestra tierra no podíamos alcanzar lo que deseábamos de la vida. Y nos hizo buscar un nuevo horizonte. De hecho, me pregunto, ¿estuvo bien lo que nosotros hicimos, Manuel? Lo que hicimos fue algo lícito. No escapamos. Aquí, en esta tierra que nos recibió con los brazos abiertos, yo me puedo sentir tan español como en España y tan argentino como cada uno de mis hijos. Chetano. Sí. Yo sé lo que tú sientes. En cambio yo estoy contento de no haber permanecido en mi tierra. Porque eso hubiese significado, mira, participar de la lucha entre hermanos. Porque eso es una guerra civil. Eso, eso, pero... Ah, bueno. Cuando en tu patria hubo enfrentamientos entre compatriotas, tú tenías posición tomada. De haber participado en esos enfrentamientos seguramente te hubiera dolido. Claro que sí, claro. En una lucha así no hay vencedores. Todos pierden porque pierden la patria. Lo que sientes ahora es distinto. Tú quisieras estar allá para expulsar al invasor. ¿Y qué te pasa? Esto último lo entiendo, te lo entiendo y perfectamente. Yo en tu lugar pensaría de igual manera. Sí, pero... Sin embargo aquí estoy yo con los brazos atados. Algunos de mis paisanos volvieron a Italia. Eran solteros, che. Piensa que tú aquí tienes que librar una lucha diaria. La del sustento de tu familia. Sí. Tienes razón, ¿eh? Eh, bueno. Me voy, ¿eh? Me voy, Manuel. Chao, chao. Saluda a tu mujer de parte mía. Sí, lo haré. Chao. Chao. ¿Gina ya se fue? Sí. Recién salió. Te dejó su salud. Se pone a recordar y se entriste. ¡Ay, me para menos, pobre! ¿Tantos años sin tener noticias de su madre? Ay, sí lo comprendo. Demorará mucho, Julio. Yo también deseo ducharme. No, me dijo que salía enseguida. Ya te preparé la ropa, ¿eh? Así que en cuanto sale, podés entrar vos. Podría haber regresado antes y pensaba bañarse, ¿no? Yo vengo de trabajar y tengo que esperar que primero lo haga el señorito. No te enojes, Manuel. Ay, ay, ay. Son apenas unos minutos de espera. Igual se quedará quedando con Chino. ¡Papá! ¡Ya fue, Lili! Ya, viste. Ya está. Anda nomás. Sí, sí voy. ¡Qué pichocamos, papá! Si cuando manejo el clitivo los peligros del choque fueran estos, sería con gusto. ¿Cómo está, mi linda? Muy bien, muy bien, papito. ¿Y usted? Bien, mi querida, bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Tiene ojos tristes, papá, ¿no? Es que está un poco cansada. Tantas horas al volante del colectivo. Conducir, dar el boleto, cobrar, dar el vuelto. Y como si esto fuera poco, prestar atención al tránsito de Buenos Aires, que está bastante embarillado. En el colectivo tendría que haber un guarda. Sí. Con el gran día y los ámigos. Don Chino solo se preocupa de manejar y guarda así todo lo demás. Sí, es cierto. El trabajo está más repartido así. ¿Mamá? Sí. Vos el otro día me hiciste una pregunta. ¿Una pregunta? Sí. ¿Qué habré hecho tantas? ¿Qué pregunta? Sí. Vos me preguntaste qué quería para el día de mi cumpleaños. Yo estuve pensando... ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿Qué quería decir? ¿Qué se me gane? ¿Y un par de zapatos? ¿Qué? Bueno, si te gusta de eso. Sí, me gustaría de tacos altos. Si no son muy altos, me parecerían. Tenés que pensar que todavía sos jovencita. No. ¡No! ¿No tenés el espejo que terminó de peinarme? Sí, sí, dame. Voy a la cocina a seguir con la comida, ¿eh? No, no, no muevas el espejo, que no puedo ver. Está bien. ¿Ah, sí que vendés aparatos de radio? Todavía no empecé. ¿Pero vas a vender, no? Ajá, sí. ¿Son miras? No muevas el espejo. Bueno, no las vi todavía. El hombre que me las ofreció me dijo que son muy... muy buenas. La niestra es vieja. Podríamos cambiarla, ¿no? Con el tiempo. Aunque a lo mejor pronto la tenemos que cambiar por un aparato de televisión. Yo no me explico cómo puede ser una cosa así. ¿Qué cosa no te explicas? Yo de la televisión. Eso que a la distancia puedan mandar una imagen. ¿Cómo se verá? Hace unos meses, en julio, vi una demostración que hicieron. ¿Esta es televisión? Sí. ¿Dónde? Hay una exposición que hicieron en la Plaza de la República. ¡Ay, cómo me hubiera gustado, mía, ría! ¿Cómo es? Contáme. ¿Serían los locutores y los actores? Sí, claro. ¿Y cuándo hacen la propaganda de una zapatería? ¿No están los modelos de los zapatos? No, la propaganda no hicieron, pero supongo que tendrá que ser así. ¡Ay, dale, contáme! ¿Cómo es? Mirá, tiene un gabinete más grande que el de una radio. Y viene con una pantalla. ¿Con el cine? Sí. Con eso la gente no va a ir más al cine. ¿Se lo tiene en su casa? No, lo bueno va a ser cuando transmitan a un partido de fútbol. ¿Cuánto puede tardar que deberían venir aquí? Sí, no se sabe. Unos diez años. ¡Oh, tanto! Bueno, tal vez menos. Todo depende de cuando termine la guerra. Si no fuera por eso, seguramente ya la tendríamos. ¿Te imaginas tú de lo que hubiera avanzado la técnica? Si hubiesen gastado el dinero y el tiempo en algo provechoso, ¿realmente? ¡Cuántas cosas! Es que lindo va a ser ver las novelas en lugar de escucharlas solamente. Ya salió la novelera. ¡Tenir a Roberto escalada todos los días en casa! Ya te veo yo frente al aparato de televisión sin hacer nada en todo el día. Al menos con la radio, mientras oís, podés hacer otra cosa. ¡Ay, claro! Tenés razón, no lo había pensado. Creo que cuando se implante el sistema se va a establecer el horario de transmisión. No va a estar todo el día funcionando, sino... ¿Quién trabaja en las casas? Seguramente cuando venga la televisión yo ya voy a estar casada. Me caso con un millonario y tengo muchos sirvientes. ¿Y todo eso para poder ver televisión? ¡Claro! ¡Deme! ¡Eso te reí, Julio! De nuestra hermana. ¿Sabés una cosa, Coco? ¡Julio, vi a televisión! ¿Dónde va a haber? ¡Es cierto! ¡Contale, Julio! ¡Sí, es cierto! Una noche que fui al centro. Visité la exposición que hicieron en la Plaza de la República. ¿Ahí viste donde está el obelisco? ¿Y qué viste? Bueno, hicieron una demostración, qué sé yo. Actuaron, cantaron. ¿Y se ve bien? Bastante bien. Hay que tener en cuenta que aquí todavía se está experimentando. Pero se ve bastante, bastante bien. Yo me decía, Julio, que cuando venga la televisión, la gente no va a ir al cine. Si lo tiene en casa. ¡Qué lindo! Cuando ve la película de Carlito Champlín. Champlín, no, Champlín. Y bueno, qué sé yo, los chicos dicen así. Pero igual, qué lindo va a ser, ¿no? A mí me van a gustar los radioteatros. Sí, pero no serán radioteatros. Ay, tenés razón. ¿Cómo se dirá? ¿Y cómo se dirán? ¿Tele... tele... tele... teleatro? ¿Televiatro? ¿Qué sé yo? O algo así, ¿no? No, no vieron dónde está el diario traje. Aquí está, papá, sobre la mesa. Ah, gracias, querida. Papá, ¿se dio algo sobre el cambio de mano en el tránsito? Anoche me lo contaron aquí en el café. Sí, sí, lo oí yo. ¿Era cierto eso? Sí, claro. El día cuatro o cinco de las mesas que viene sale el decreto. ¿Y qué va a pasar con el cambio de mano? Bueno, va a pasar que los vehículos, en lugar de circular por la mano izquierda, a partir del año próximo, lo le van a hacer por la derecha. Cuando eso ocurre, que creo será para junio, habrá que tener mucho cuidado al cruzar la calle. ¡Mamá! Sí, Julio. Desde el año que viene, cuando Coco se porte mal, no tenés que pegarle más con la izquierda. ¿Y por qué? Porque va a haber cambio de mano. Pero, mire qué gracia. Yo no sé dónde está la gracia para reírse tanto. Pero esos son los chistes de tu hijo. Acto segundo. Martes 3 de octubre de 1944. El mismo decorado del acto anterior. Es media mañana. Por izquierda aparece Manuel, caminando lentamente y demostrando abatimiento. Se dirige al centro de la escena y deja caer el diario que trae sobre la mesa de mimbre. Por el foro entra Gladys, que se sorprende al ver a su marido. Manuel, ¿por qué volviste tan temprano? ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Pero cómo nada? ¿Te sentís mal? No, no, no es eso. ¿Entonces? Problemas. Es el problema que venís arrastrando desde un tiempo atrás, ¿verdad? Sí, sí. El hecho de volver a casa tan temprano me está diciendo que el problema es con tu trabajo. Sí, es por el trabajo. ¿Lo perdiste? No, 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 no es eso, no es eso. Un problema momentáneo. Consecuencias de la guerra. Ya no nos quedan cubiertas. Ay, Manuel, Manuel. ¿Cuántas veces te pregunté qué te pasaba? ¿Por qué no me contaste? Yo me daba cuenta que algo te sucedía. Hasta tu hija, Lodoto. No quería que ustedes sufrieran. Pensaba que a lo mejor no se llegaba a esto. Ayer tampoco trabajé. ¿No? ¿Y por dónde anduviste? Primero en una reunión, después caminando por ahí, hasta que se hizo la hora de regresar a casa. ¿Y por qué hizo? En esa reunión se dijo que tal vez hoy podríamos salir. Y si era así, ¿para qué te iba a alarmar? ¡Oh! Caminé tanto. Anduve por nuestro antiguo barrio. Me encontré con los vecinos. Les dije que tenía franco y que había decidido visitarlos. La verdad es que, sin darme cuenta, aparecí allí. Mira, todo está igual. ¿Sabes? Te envían tantos saludos. Me pidieron que algún día vayamos juntos. Pobres, no, no, no. No sabían más qué decir. ¿Entraste a la casa de inquilinato? Sí, 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 sí. Viven los mismos, ¿eh? La pieza que fue nuestra está ocupada por un matrimonio joven que tiene un niño pequeño. ¡Oh! Corría por ese pájulo. Me hacía acordar a Julito. Mira qué hizo zaparranchos ahí. Cuántos años pasaron. Fuimos muy pobres, pero igualmente felices. De comer nunca nos faltó. Clávez, tú siempre te arreglaste con lo poquito que podía darte. Habías verdaderos milagros. Eso fue por el año... ¿26, no? Sí, sí, sí. Fue cuando llegó el Plus Ultra a Buenos Aires. ¿Te acuerdas? Como para no acordarme. La gente casi nos asfixia el niemeco en la costadera. Cuando divisaron al avión, todos comenzaron a moverse. Yo pensaba que nos iban a tirar al río de la plata. No, y aún fue para vivir a esos embajadores de mi tierra después de una proeza semejante. Ay, mira, yo del susto que pasé no tuve tiempo de emocionarme. Pasaron 18 años. Pasaron 18 años. Y la vida nos coloca frente a otra adversidad. ¿Cuánto puede durar esta situación? ¿Y quién lo puede vaticinar? Mientras en Europa persiste la guerra, aquí sentiremos las consecuencias. ¿Y qué vas a hacer? Eh, no sé, Gladys, no sé, la verdad que... Y bueno, ya nos arreglaremos. A lo largo de nuestra vida tuvimos muchos inconvenientes y siempre salimos adelante. ¿No es cierto? Sí, querida. Te lo dije muchas veces. Estando juntos, no le tengo miedo a la vida. Con ustedes, la pareja de Pilar. Bueno, apareció. Pedro López Lagar, Aida Luz, en cumbres borrascosas. ¡Julio! Los problemas no existen, ¿eh? Recién se levanta. Dentro de un rato almuerza y luego al café. No, papá, no me diga eso. Oí algo de la conversación y sé que surgieron algunos inconvenientes en su trabajo. ¿Cómo? ¿Está así, no? Sí, sí, Julio. Momentáneamente quedó sin trabajo. Bueno, seguramente todo se va a solucionar muy pronto. Esa suspensión de las actividades traerá aparejado un menor ingreso de dinero, ¿no? Eh, lógicamente, sí. Yo, bueno, nunca aporté nada. Por eso, en este momento, quiero entregarle algo. No, es mucho, ¿no? Pero para algo va a servir. Sírvase, papá. ¿Qué es esto? Son veinte pesos. Es lo primero que gané vendiendo los aparatos de radio. No, hijo, no. ¿Cómo me lo va a dar a mí? No, sí, papá, tómelos. Se los doy de todo corazón. Yo sé que siempre fui un tiro al aire. Pero sepa que si me necesita, voy a estar a su lado. Bueno. Como usted diga, déselos a su madre. Gracias, hijo. Dame quince, solo. Quédate con los otros cinco. Con esto, por ahora, es suficiente. Está bien. ¿Qué me decís, Manuela? Viste que no es malo. Ninguno de nuestros hijos es malo. Tal vez este sea el más, digamos, inseguro, pero tiene muy buenos sentimientos. Poco a poco se va encaminando, ¿eh? ¿No te parece? Sí, sí. Y me ha dado una gran... No lo esperaba, ¿eh? Dentro de la angustia que siento fue como si una mano se me apoyara sobre la frente. Mira, todavía falta más de una hora para el almuerzo. ¿Por qué no te recostás un poco? No, no. Anoche no dormiste nada. Te sentí dar vueltas y más vueltas en la cama. Hace varias noches que no descanso bien. Es por eso. Acostate un rato. No sé. Va. Sí, voy ahí. Si a la hora de almorzar no me levanto, déjame dormir. Como quieras, Manuela. ¿Papá? ¿Dónde está? Le pedí que se acostara un rato. Hace varias noches que no descansa bien. Su problema lo tiene muy agobiado. Contame qué pasó realmente. Por lo poco que oí me di cuenta que estaba sin trabajo, pero no sé el motivo. Sí, consecuencias de la guerra. Los colectivos no pueden salir por falta de cubierta. Ya hay tantas consecuencias por la guerra. Dentro de todo, esa es una consecuencia material. ¿Qué dice el diario? Los germanos incendiaron la ciudad de Tornio en Finlandia. Sigue la lucha. Mira, yo confío en que pronto tendrá que terminar. Ya van cinco años. Pobre gente. Según la gente que sabe, 1945 será el año de la paz. Los alemanes ya no pueden contener a los aliados. Julio, le has dado una gran alegría a tu padre. ¿Por? Sí, por tu gesto. Realmente llegó a conmoverlo. Es algo que le ayudará a sobrellevar el mal trance que está pasando, ¿entendés? Ahora sabe que puede confiar en vos, que no está solo. También detiene a vos, mamá, y a los chicos. Ah, es distinto, hijo. Todo padre se apoya en el hijo varón si lo tiene. Y más si ese hijo es el primogénito. ¿Te quedaste pensativo? ¿Qué pensás? Lo de las cubiertas. Ahora que me acuerdo, en el café los otros días escuché a un hombre que le decía a Roberto, el hijo del panadero, que tenía cubiertas para vender. Esta tarde le voy a preguntar. ¿Te parece que se podrán conseguir para los colectivos? No sé, con preguntar. No le digas nada, papá, todavía, ¿eh? Así no se hace ilusiones. Por si no se concreta nada, digo, ¿no? Sí, sí, está bien, como vos digas, mamá. Cuando tenga alguna noticia en firme, se lo comentaré. Esperá, entra alguien. Ah, es Pilar. No le digamos nada de lo que le pasa a papá, ¿eh? Como quieras, pero pienso que ya es grande, ¿no? ¿Quién es grande? La radio. Vamos a cambiar la radio por una más grande. Ay, no, no, nena, ¿qué vamos a cambiar? ¿Cómo tardaste? Bueno, más que no te encargué carne para el puchero, ¿no? Porque si no, hoy comíamos a las cinco de la tarde. Había mucha gente en la carnicería, mami. ¿Estás segura que fue por eso? Sí. Bueno, fue por eso y porque me corrí hasta la avenida a ver los zapatos que recibieron. Ay, hay unos tan lindos. Solo cuestan once pesos con noventa centavos. No son tan caros. Ay, no, son baratísimos. ¿No está dentro de lo que pensabas gastar para mi cumpleaños? Ay, no sé, nena, ya veremos. Ay, mamá, son tan lindos. Mirá, son de cerro gamusado. Hay color marrón y negro. Esos son los de, los de once noventa. Hay otros más baratos. Son lindos también, son de charol, Luis quince. Esos valen ocho noventa. Pero tienen tacos de seis centímetros y medio. Ay, no, 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 nena, ¿eh? Con esos tacos tan altos, no. Por eso, yo te decía los otros, mamá. Bueno, ya veremos, ya veremos. ¿Te das cuenta que hay que contarle lo de papá? ¿Qué le estás diciendo en voz baja, mamá? ¿Yo? Nada. Ah, ya sé. Vos la vas a ayudar para que me lo pueda comprar. Sí, justo. Hermanito, ¿fuiste a comprar el diario? No, lo trajo papá. ¿Vino papá? ¿Qué le pasó? Bueno, este, vos ya sos grande y tenés que saber lo que, lo que sucede en esta casa, ¿no? ¿Qué le pasó, papá? No, 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 no te asustes. Es por el trabajo. Por un tiempo no va a ir a trabajar. ¿Lo suspendieron? Al padre de una amiga mía lo suspendieron en la fábrica donde trabaja. ¿A él también? No, no es una suspensión. Bueno, sí, es como si lo fuera. Algunos colectivos no pueden salir porque no hay gomas. Ay, adiós mis zapatos. Los colectivos no pueden caminar y yo tampoco. Pilar, ante un problema que me sante es lo único que se te ocurre decir. Perdóname, mamá, tenés razón. Ay, es que los deseaba tanto. Iban a ser mis primeros tacos al. No digas, iban a ser. De aquí a allá todo se puede arreglar. ¿Te parece? Sí, ¿por qué no? Voy a llevar las cosas que compré a la cocina. Tapas no había y la carne aumentó 20 centavos. ¿20 centavos? Ay, pero qué barbaridad. Pero, ¿cuánto pagaste el queso? Medio kilo y 95 centavos. Ya no se puede comprar nada. No habían puesto precios máximos. No, creo que en esos artículos no. Si no le ponen a esos artículos, que son los principales, ¿a cuáles, si no? Casualmente, en el café ayer se tocó ese tema. El de los precios máximos. Algunos decían que era imposible trabajar así. Sobre todo en productos de granja o en la carne, que su producción tiene que ver directamente con el clima. Si no llueve, es un problema. Y si llueve mucho, es otro problema. Mirá, ellos siempre tienen razón. Y nosotros tenemos que pagar las cosas más caras. Yo sí hablo de que el pan va a aumentar. Sí, Roberto nos decía que lo están estudiando eso. Es muy probable que el mes que viene de 30 centavos vaya a 40. Ya, no sé a dónde vamos a parar, ¿eh? Voy a ver qué trajo Pilar. Yo voy a ojear el diario. A ver dónde está. Veamos cómo fue el incendio que provocaron los germanos. Julio. Hermanito. ¿Me prestás el diario? Ahora lo estoy leyendo yo. Vale, un ratito. Quiero ver qué hay en la radio hoy. Esperá. ¿Qué día es hoy? No sé. Léelo en el diario. ¿Qué? Ay, Julio. ¿Qué día es en el diario? ¿Qué cosa? A ver. No me tapes el diario. Te hice una pregunta. ¿Qué pregunta? Ay, ¿qué día es hoy? Te pregunté. Me contestaste que no sabía si te dije que te fijaras en el diario. Hoy es martes 3 de octubre de 1944. Ahí lo tenés. Con mes y año también. El mes y el año ya lo sabía, nene. Solo quería saber el día y la fecha. Muy bien, ya lo sabés. Julio. ¿Qué? ¿Qué programa hay en la radio? Fíjate. Mirá. Si es por algo que yo no quiero casarme, es por esto. ¿Y qué es lo que no querés? ¿Compartir el diario con tu esposa? No. Compartir la vida con una mujer. ¿Tú fastidiasa te parecemos las mujeres? No. Solo cuando fastidian. Ya que te vas a quedar soltero cuando mamá me regale los zapatos de tacos altos. ¿No me llevarías a bailar? Yo con mocosas no voy a bailar. Ay, yo no soy una mocosa. Ah, no. El mes próximo voy a cumplir 16 años. ¿Y con eso? Ah, ya me vas a ver con los zapatos altos y pintadas. Nena, ¿qué haces? Camiando y moviéndote de esa forma. Me quiere demostrar que ella es una mujer, mamá. ¿Y para qué quieres ser una mujer? Para que la lleve a bailar. Nena. Ya no soy una nena. Voy a cumplir 16 años. Si abuelita se casó a esa edad. Ay, no me vas a decir que te querés casar, ¿no? Eh, no. Solo quiero que Julio me lleve a bailar. Esperá los carnavales y yo te voy a llevar. Sí. Disfrazada de pollito. ¿Qué te dijo? Nada, mamá. Dejémoslo así. Ay, con estas chicas. En mis tiempos íbamos a insinuar algo así. No insinuaban. Se casaban directamente a los 16 años. Dejá de mascullar entre dientes y venía a sudarme a pelar las papas. Si no traje papas, mami. No lo tengo. Enseguida voy. Yo creía que hoy me la salvaba. Dale, fíjate qué hay hoy en la radio. Sí, me fijo, me fijo. A ver qué hay por acá. Ah, en Radio Espléndida, a las 22 y 5. Mirá, Pedro López Lagar y Aida Lucen Hijo y Rival. Sí, esa novela empezó ayer lunes. El mes pasado ellos mismos dieron cumbres borrancosas. Ay, qué lástima que terminó. Fue tan linda. ¿Qué más hay? Bueno, también por Radio Espléndida, a las 21. Pepe Iglesias el Zorro. ¡Ay, qué bueno! ¿A qué hora? A las 21. A esa hora, papá, escucha la voz española por Radio Libertad. Qué macana. Mirá, esta tarde tengo que ir a buscar un aparato para entregarlo mañana. Por esta noche te lo presto. ¿Sí? Bueno. ¡Ay, eso es un fenómeno mío! ¡Pero qué! Sé de que estoy presenciando tanta exclusividad. Julio me va a prestar una radio de las que vende para poder escuchar esta noche a Pepe Iglesias el Zorro. Como papá, esa misma hora escucha la voz española. Mirá que viene. Nene, ¿por qué no traes dos? Así, Coco, puede escuchar la cruzada del buen humor. Total, ustedes no pagan la cuenta de la luz, ¿no? Bueno, mami, por una vez. ¿Anda a ver quién se anda? Sí, mamá, ahí voy. Nene, otra vez no te vengas con esas ideas brillantes, ¿eh? No te enojes. ¿Quién será que llamó? Ah, a lo mejor es el hombre que me da las radios. ¿Tiene que venir? Tiene que tener un aparato que me encargaron. Es el que le prometí prestarle a Pilar. Mañana tengo que entregarlo. Es un señor que pregunta por papá. Háselo pasar. Bueno. ¿Qué querrá? ¿Enseguida lo vamos a saber? Permiso. Adelante, pase, señor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué deseas? Yo quería ver a don Manuel. Soy un compañero. Miren, se recostó un ratito. Si es muy urgente, lo puedo llamar, ¿eh? Sí, sí, señora, claro. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Bueno, espere un momento que lo llame, ¿eh? Gracias. Nena, anda a hacer lo que te pedí. Sí, voy. Permiso, señor. Atienda nomás, atienda. Yo soy el hijo. Ah. Mucho gusto. ¿Usted también es chofer? Sí, sí, desde hace seis años. ¿Y está en la misma situación que mi padre? Sí, exactamente la misma situación. Y nunca tan bien dicho eso de que quedamos en llantas. Es grave el problema, ¿no? Imagínese. Mire, se puede importar solamente 872 toneladas de caucho. Cuando el consumo anual de nuestro país es de 12.000 toneladas. ¿Y qué? ¿Y no se vislumbra ninguna solución? Bueno, se está estudiando la forma de llegar a una solución. Y ahora, ahora vengo de la reunión. Y su papá no quiso quedar si me pidió que le comunicara cualquier nueva edad. Y como yo vivo cerca... Ah, es el barrio. Bueno, yo digo cerca. En realidad vivo a 20 cuadras. Pero como para llegar a mi casa tengo que pasar por aquí, para mí no hay ninguna molestia. Claro, sí. Señor, enseguida nos va a atender mi esposo. Ah, gracias señora, gracias. Bueno, yo me voy, mamá. ¿Vas a venir a almorzar? Sí, sí. Voy hasta la casa del fabricante a ver por qué no vino. Mucho gusto, señor. Adiós, chao. Que se le solucionen todos los problemas. Oh, gracias y mucho gusto. Hasta luego, mamá. Hasta luego, hijo. Ay, ¿qué? ¿Dormía, don Manuel? No, su preocupación no se lo permite. ¿Usted es casado? Sí. Y tengo dos pibes. ¿Le parece que se arreglará lo de los neumáticos? Bueno, sí. Se tiene que arreglar. Bueno, puede pasar bastante tiempo. Bueno, lo que se trata ahora es de encontrar una solución momentánea hasta que se normalice lo del caucho. Claro, es un problema mundial. Sí, claro. En Estados Unidos hicieron una campaña para que la población tome conciencia y entregue al gobierno la existencia de productos de goma. Yo vi la fotografía de enormes recipientes donde la gente hace sus aportes. En un dibujo, en el escrito reproducían a una nena junto a uno de esos recipientes. Pobrecita, la nena lloraba mientras arrojaba su muñeca de goma. Claro. Los norteamericanos tienen a sus hombres luchando en Europa. Ah, aquí está mi esposo. Hola, Medina. Hola, ¿qué tal, don Manuel? Bueno, ya lo veo. Bueno, yo los dejo, ¿eh? Así conversan tranquilos. Permiso, señor. Hacienda, hacienda, señora. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Descansó, don Manuel? Eh, sí, sí, un poco. Me tiró un ratito. Eh, ¿qué pasó en la reunión? Bueno, después del alboroto que usted presenció, se tranquilizaron bastante. Y se escucharon sugerencias de todos. Los que, los que más insistían en las cubiertas de cuero, pero parece que todavía no es posible su utilización. Pues yo también pienso que sería una solución. Claro, pero lo que más que dijo que salen muy caras. Y que no son muy durables. ¿Y cómo puede saberlo? Si todavía no se probaron y no se encaró de su fabricación en serio. Bueno, dijo que hizo una estimación de los costos y de la mano de obra. Para él no conviene. Lo que no conviene es parar a los colectivos. ¿Sabe lo que pasa, don Manuel? A Rodríguez se le ocurrió una idea que prometieron estudiarla. ¿Sabe cómo es hacer andar a los colectivos con dos ruedas de atrás en lugar de las cuatro? ¿Qué? Claro, limitando la cantidad de los pasajeros para no accederse en peso. Pero con eso se baja el peso y la recaudación de los pesos. Ah, sí. Sí, también lo dijeron. Pero quieren hacer un estudio antes de desechar la idea. Bueno, yo no la veo. Mire, y después de escuchar la sugerencia de todos, Vázquez habló y dijo que está en estudio. Un proyecto, mire. ¿Cómo no nos haga llevar en andas a los pasajeros? Todo el ladito arriba. Eso sí, es lo único que nos faltaba. No, es lo que dijo que se está estudiando la posibilidad de cambiar la rueda de los colectivos por rueda de tranví. Ah, bueno. ¿Qué? Sí, 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 lo que escucha, mire, cambiar los neumáticos por la rueda de tranví. ¿Pero quiere decir que tendríamos que conducir los vehículos por la rueda de los tranvíes? Claro, claro. Pero, por Dios. Mira, a mí me parece que es lo más conveniente. Mira, hasta tanto no se normaliza el suministro de neumáticos, es algo factible. Pero eso sí. Es una locura, ¿eh? Pero claro, Manuel, sí. ¿Y el sistema de frenos, por ejemplo, ahí está? Hay que modificar todo eso. Bueno, que tal vez no se cambien por lo de los tranvíes, pero... Claro, a lo mejor se adapten otras que mantengan el sistema original de frenos. Bueno, eso, mire, eso yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo lo que le digo es que está en estudio. Y lo que dijo Bache es que es factible porque el largo del eje permite adaptarlo a la trucha de tranvíes. No quiere saber cómo el eje, hombre. Así que pretende cambiarnos de chofer a tranvíes. Conmigo que no cuantos. Pero, ¿por qué, don Manuel? Si es una cosa provisoria. Mire, antes de no colocar el suelo, yo manejo una carretilla. ¿Qué quiere que le diga? Yo también manejo una carretilla antes de llevar al colectivo por las vías del tranvíes. Pero, mire usted. Pude hacerme motor man y nunca quise. Soy chofer de colectivo y me heredé como chofer de colectivo. ¿Qué quiere que le diga eso es todo? Y yo me voy. Medina, yo le agradezco mucho el haberse molestado hasta aquí. No, hombre, por favor. Por favor, de seguro. ¿Adi? Sí, Manuel. Medina se retira. Mucho gusto, señor. Y hasta cuando guste. Gracias, señora. Lo acompaño. No, no, don Manuel, no se moleste. Gracias, ¿eh? Y buenos días. Buenos días. ¿Estás más preocupado que antes o me equivoco? Claro, vino a contármelo lo que se está haciendo para reemplazar a los neumáticos. Sí, está bien. Pero me parece que lo que te dijo no te convence. Es inútil. Esa mirada. Mira, me conoces hasta en el mínimo de mis gestos. No puedo ocultarte nada. Es que no tenés que ocultarme nada. Estamos juntos en las buenas y en las malas. Y en las malas es cuando tenemos que unirnos más. ¿No te parece? Sí. Tienes razón. ¿Qué te dijo, Medina? Que van a convertir a los colectivos en tranvías. ¿Cómo? Sí, les pondrán ruedas de tranvías y marcharán sobre rieles. Pero qué buena idea. Qué buena idea, dices tú. Tú lo miras con ojos de pasajero. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? ¿No es cambiar unas ruedas por otras? El cambio de una rueda por otra, te lo voy a explicar, trae aparejado una serie de inconvenientes a los que hay que encontrarle solución. Es... Bueno, no voy a ponerme ahora a explicarte detalles técnicos, que no entenderías. Pero te vuelvo a repetir, que no es sencillo. ¿Y qué le contestaste a Medina? Bueno, tú sabes mi parecer sobre tener que ceñirme a un par de rieles. Me sentiría atado, preso. Distinto, Manuel. Distinto. Para eso hubiera aceptado lo que Gino me sugirió tantas veces. Distinto, Manuel. No es una cosa para toda la vida. Al volver a fabricarse las cubiertas, todo volvería a la normalidad. ¿Cuándo tendrías que empezar? Eso todavía no se sabe. Además, yo no he dicho que vaya a aceptar, ¿eh? Y si no aceptas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, algo haré. De brazos cruzados no voy a cuidarme. ¿Pero qué te ocurre ahora? Nada. No, no, no. Nada no. Yo también te conozco muy bien. Es por lo que dije. No. Cuidado, cuidado, que voy a apoyar esto sobre la mesa. ¿Qué hay ahí dentro, Julito? Una radio. Mañana tengo que entregarla. Dime cerca ese señor. Volviste enseguida. A cuatro cuadras de aquí. ¡Volví, Julio! ¡¿Qué trajiste?! ¡Móstrámela! Esperá, impaciente, esperá. ¿Pero qué es eso? ¿Cuántas radios vendiste? Con estas cinco. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, más linda que la nuestra! Sí, sí. Es más moderna, pero la nuestra no es mala. Tiene un alto parlante. ¿Pero qué es eso que tiene atrás? Ah, esos conectores son para aplicarle a los cables de un tocadiscos. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? Sí, claro. ¿Por qué no la pones para ver cómo se oye? Después la llevo adentro y la pongo, ¿eh? Pilar, ¿ya pelaste las patas? Sí, ya terminé. Bueno, anda poniendo la mesa, ¿eh? Que yo ya voy. ¿Vos venís enseguida, Julio? Sí, enseguida voy. Papá. ¿Sí? Hace un rato me encontré con don Gino. Hoy tiene franco. Le conté algo. Me dijo que iba a venir. ¿Dónde estaba? En la farmacia. ¿Otra vez comprando remedios? Pobre hombre. No, yo pensé lo mismo, pero... Pero fue para pagar algo que había quedado debiendo. Ah, menos mal. Con su permiso. Ahí lo tiene. Adelante, don Gino. Hola, don Gino. Buenos días. Eh, llegaste de que yo, Julio. Después que te dequé la farmacia me encontré con un paisano, ¿sabes? Eh, claro, se pusieron a conversar. ¿Esto es un aparato que vos vendés? Sí. ¿Cuándo se decida comprar uno, eh? Ah, ya veremos, ya veremos. Eh, ¿cómo va, Manuel? Ya lo ves. De vacaciones. Bueno, voy a llevar la radio adentro. ¿Me abrís la puerta, mamá, por favor? Sí, sí, querida. ¿Se quiere a comer con nosotras? No, 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 no. Gracias, 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 Gladys. Gracias, gracias. Eh... Bueno... Tu hijo me contó. Finalmente pasó lo que tenía que pasar. Eh, se esperaba, sí. Tarde o temprano tenía que suceder. ¿Cómo se iban desarrollando los acontecimientos? Ah, sí, sí, claro. Ahora habrá que buscar un sustituto de las cubiertas hasta tanto se normalice la fabricación. Es decir, Meche, estuvo un compañero tuyo a verte, ¿no? Sí, 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 me vine, me vine. Sí. Le había pedido que me informara de los resultados de una reunión. Claro, claro. Yo no me quedé porque lo que menos se hacía era conversar. Ah, sí, ¿qué novedad de traco? Bueno, este, mira, eh... Algunas cosas se están estudiando, sí. Ah, sí, ¿qué cosas? Y, eh, cosas que... Bah, estoy dando vueltas, pero te lo diré. Ah, sí. Puedes reírte si lo quieres, ¿eh? ¿Pero qué? Convertirán a los colectivos en autocarriles. ¿Qué? ¿Autocarriles? ¿Coletivo por la vía? Sí, sí, hombre, ríete, ríete. ¡Ay, que se me da la venda de uno! ¡Lo tengo, merecí, ríete! ¡Eso, eso, eso! ¡No le ríes! ¡Lo merezco! ¡Mis colectivos! Por NRA1, Radio Nacional y sus emisoras del interior del país, se está difundiendo Entre Dos Rieles, comedia en tres actos de Mario Herbert Lago. La interpretación está a cargo de Aydén Esquer y Enrique Conlazo en los principales papeles. Dirección, Ernesto Noguez. Acto tercero. Lunes 9 de octubre de 1944. El mismo decorado de los actos anteriores es de mañana. Al levantarse el telón, Gladys se halla junto a la pileta lavando algunas prendas. Por la escalera, desciende Julio. Buen día, mamá. Buen día, hijo. ¿Te caíste de la cama? ¿Un tanguero como yo? ¿Alguna vez tenía que vivir el tango de don Roberto Firpo? ¿Cuál? El amanecer. ¡Ay, claro! ¿Tendés que ir a algún lado? Sí, voy a llevar el dinero de las cubiertas. Ay, tené cuidado, nene. Mirá que es mucha plata. No, quédate tranquila. Está contento, papá, ¿no? Sí, no es para menos. Hoy reanuda su labor después de una semana. Y te lo debe a vos, que le conseguiste las gomas. A mí no me debe nada. Yo me enteré que alguien tenía unas gomas que podían servir y le hice de intermediario para conseguirla, nada más. Bueno, pero te preocupaste. ¿Y qué no lo podía hacer? No soy un extraño, ¿no? ¿Pilar no se levantó? Sí, está desayunando con papá. Ah, papá, ¿no se fue todavía? No, no, todavía no. Eh, ¿por qué estás lavando tan temprano? ¿Y qué querés que haga? ¿Con marido y tres hijos? Cuando junte unos pesos te voy a comprar un lavarropa. Ah, no, hijo, no. Yo no la voy con esas cosas modernas. ¿Quién va a lavar la ropa mejor que las propias manos? No sé qué le pasa cuando te veo en la pileta, ¿sabes? No me gusta ese trabajo. Me gusta verte haciendo cualquier tarea de las que haces, qué sé yo, preparar la comida, hacer las camas, barrer, y hasta planchar y baldear. Pero lavar la ropa no. Ah, es un trabajo como cualquier otro. Y yo lo hago con mucho cariño. Sí, ya lo sé, pero siento algo raro cuando te veo lavar. Me pasó siempre. Es un recuerdo triste que traigo de la infancia. Y ahora siento lo mismo. Es cierto. Recuerdo que cuando eras chico y estabas en casa y yo tenía que lavar alguna ropa, te quedabas paradito al lado mío hasta que terminabas. Y me preguntabas, ¿te falta mucho? Y yo dije, ¿necesitas algo? No, me respondías y seguías a mi lado. ¿Te falta mucho, mamá? No, mi querido, ya dormí. Con ustedes, la pareja estelar, Blanca del Prado y Francisco de Paula. ¡Buen día, papá! Buen día, hijo. ¿Has visto? Tu padre te devolvió la broma. ¿Cómo conoces a los protagonistas? Como para no conocerlo. Che, Pilar no se pierde un solo de los radioteatros. En tres horas escucha seis novelas. Se pasé por todo el dial y mientras duran, quito la boca. Nadie puede mover los labios siquiera. Es como yo ahora con las araínas, ¿eh? Ay, no es para tanto. Ay, es que tú también, mi arte, tus buenas lagrimitas con Mercedes Carné y con Carmen Valdez y con Eris Marga. ¡No! ¿Qué me dicen? Se conocen todas las protagonistas. Yo todo de medio me quedo, ¿eh? Papá, no se burle de mí, que recién me pidió que esta noche le cuente la continuación de la novela de las cuatro y media, ¿eh? Así que yo siento mis lagrimitas. Me gusta verte reír. Las cubiertas que te consiguió tu hijo te devolvieron la alegría de vivir. Así es, así es. Yo ya me veía conduciendo el colectivo por los rieles del tranvía y te juro que... Eso todavía está en estudio, ¿eh? No creo que en este momento pueda ser factible. Sí, si sigue la escasez de cubiertas tarde o temprano tendrá que ser. Si hoy mismo terminara la guerra, las consecuencias harían extender por años las carencias actuales. Hasta que se normalice todo pasará mucho tiempo. Ay, cuántas cosas útiles se van postergando porque la técnica se vuelca a la acción bélica. Cuánto dinero gastado en armamento que podría ser destinado a, qué sé yo, a la investigación médica, por ejemplo. Dicen que a partir de la penicilina se abre un campo insospechado. Qué hallazgo maravilloso el de la penicilina. Ay, no. Lástima que cueste tanto conseguir. Ay, todo por lo mismo. La guerra. Qué troncha vidas que podrían llegar a ser mucho por la vida misma. Inteligencias que se pierden. Eh, sólo Dios sabe a qué podrían haber llegado esos niños que, sin tener culpa alguna, cayeron en medio de los bombardeos. Qué atrocidad. Ay, ay, ay. El jueves, creo, creo que le sí, que el jueves leí las desventuras de esos argentinos que llegaron de Europa. No, mamá, fue el viernes, el viernes 6. Ay, sí, sí, tenés razón, fue el viernes que llegaron en el vapor río Hachal, después de muchos años, sí. Algunos habían ido a pasear cuando los sorprendió la guerra y otros trabajaban allá. Para mí, para mí, ese regreso me indica que el fin de la guerra está cerca. Ay, estremece todo lo que cuentan. Algunos pudieron huir y llegaron a España. Otros, a liberar a París. Los aliados llegaron libremente para poder embarcar. Hasta dos polizones llegaron. ¿Sí? Sí. No leí nada de ser. Sí, sí, sí. Uno de ellos es español. Papá, ¿y qué le van a hacer ahora que llegaron al puerto? ¿Hacer? Pues nada. Regulizarán su situación como inmigrantes y luego a trabajar como cualquier ciudadano que habita esta bendita tierra. Manuel, el jueves 12 comienza el Congreso Eucarístico en Buenos Aires. Sí. Quiero que me lleves. Solo Dios puede ayudarnos a encontrar la paz en el mundo. ¿Vamos a ir? Vamos a ir. Yo también quiero asistir. ¿Dónde lo van a hacer? En la avenida 9 de julio. Papá, ¿cuándo fue que vino el Papa Pío XII de Argentina? En 1934. Creo que fue en octubre también. Pero todavía no era Papa. Vino como Monseñor Pacelli, en representación de Pío XI. Yo me acuerdo cuando fuimos. Tenía 12 años. Fue algo extraordinario. Nunca se había visto a tanta gente reunida. Qué fervor. ¿Puede llegar a hacer este algo parecido? Sí, seguramente, hija. Nuestro país es muy creyente. ¿Qué hará, Manuel? A ver, a ver, a ver. Bueno, van a ser siete y media. Uy, Pilar, tenés que llamar a Coco. Vamos a ir tan tarde a la escuela. Conversando me olvidé de... Sí, mamá, ahí voy. Si veniste, sirvo el desayuno, Julio. Sí, voy. ¿Ya se va, papá? Sí. Ya va siendo la hora. Hasta luego, entonces. Hasta luego. ¿A qué hora volvés? A las seis. Estoy contento por tener que reandar las tareas. Pero sí que los voy a extrañar. Una semana en casa. Uno se acostuma. Ay, yo también te voy a extrañar. Hasta luego. Hasta luego, querido. ¿Saludaste a Pilar? Sí, le di un beso cuando salí de la cocina después del desayunado. Podremos regalarle los zapatos que espera para el mes que viene. Bueno, mira, si me lo hubieras preguntado hace una semana, con seguridad, te habría dicho directamente que no. Bueno, ahora te puedo decir que tal vez sí. Pobre Pilar, tiene tantas ilusiones. Ya veremos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te olvidaste? Nada, nada. Te venía a avisar que al salir vi en la vereda a un hombre sospechoso. Estaba mirando hacia aquí. Cuando no yo comenzó a caminar en dirección de la esquina. Ahora está allí. Ay, no me asustes, Manuel. Pero es que no te avise, mujer. Por las dudas no salgas y no dejes que Pilar lo haga. Mantén la puerta de calle cerrada. Y si alguien llama, mira primero por la vereda. Coco tiene que ir a la escuela. No pediré que Julio lo acompañe. Ya que tiene que salir. Espera que lo llame. Julio. Vení un momento, por favor. Ya voy. Esto me va a dejar todo el día nerviosa. Doña Rosa me contó que están robando mucho por el barrio. Sí, los ladrones van donde pueden hacerse de un buen botín. Aquí, ¿qué pueden encontrar? No creas, ¿eh? En una casa entraron para robar la ropa tendida. ¿Qué necesita, mamá? Papá cuando salió, vio a un sospechoso mirándose a nuestra casa. ¿Está todavía ahí? Espera que lo voy a preguntar. No, no. ¿Cómo vas a ir a interpelarlo? Te llamé para pedirte que acompañes a Coco a la escuela. ¿Podés? Sí, me queda de paso. Pero me gustaría encontrarlo para pedirle explicaciones. No, no, hijo. ¿Para qué? Eso, madre tiene razón. Yo volví para ponerla sobre aviso, así mantiene la puerta de calle cerrada y para que su hermana no salga. Si vemos que la situación se reitera, podemos dar aviso a la policía. Manuel, ahora que salís, mirá si está la gente en la parada de la avenida y avisá. Sí, sí, quédate tranquila. Que si lo veo, se lo diré. Hasta luego. Yo cierro con mis llaves. Hasta luego. Hasta luego. Ay, nunca se puede vivir tranquilo. Doña Rosa me dijo que en el barrio están robando mucho. ¿Y a nosotros qué nos van a robar? Eso mismo me dijo tu padre, pero una nunca sabe. Espérate tranquila, mamá. Buen día, mamá. Buen día, querido. ¿Tomaste la leche? Sí, ya la tomé. ¿Y vos, Julio, tomaste algo? Un poco de café. ¿No comiste nada? ¿A esta hora? No, no tengo ganas. Julio, me estabas contando el partido que viste ayer. Ponete el guardapolvo que va a salir tarde al colegio, ¿eh? Julio te va a acompañar. Y te lo puede contar por el camino. ¿Sí? ¡Jú, fenómeno! Así te presento a todos mis compañeros. Andá, no podés ser guardapolvo. ¿Por qué siempre preguntan por vos? Andá, sí, andá. El colegio está muy cerca, mamá. En cinco minutos llegamos. Dale, Julio. ¿Cómo fue esa jugada? Contame. Bueno, la del segundo gol de San Lorenzo. Porque el primero se lo hizo en contra un jugador de Chacarita. Sí, el segundo, el segundo. Fue un golazo. No me digas. Tablada se corrió por la derecha y tiró un centro al área y Martino lo hizo de cabeza. Martino, ¿todavía puede salir goleador? Claro, está segundo con 19 goles. Decime, ¿los otros goles cómo fueron? El tercero lo hizo Tablada. Se fue muy bien, te aclaro. El cuarto lo hizo Chepare después de un córner que pateó de la mata. ¡Cuatro a dos! ¡Qué goleada! ¿Hubo mucha gente? No, no mucha. Recaudaron un poco más de seis mil quinientos pesos. A ese partido yo podía haber ido, ¿no? Sí, sí. Hubo lugar para verlo tranquilo. ¿Con quién jugamos el domingo que viene? No, no. El domingo no hay fútbol. Por el Congreso Eucarístico. Ah, cierto. Como no se dispone de policías, suspendieron el campeonato. ¿Y cuando empiece de vuelta, con quién jugamos? Contra Vélez Arfield. ¿Le podemos ganar, no? Yo creo que sí. Nene, ponete el guardapolvo. Dale, que se hace tarde. Nene, está bien. Ayúdame, a ver. A ver, ¿sabés que Julio me va a acompañar a la escuela hoy? Sí, ¿por qué? Tengo que ir para aquel lado y ya que está, lo acompaño. Le voy a presentar a todos mis compañeros. Ay, si no te apuras en la puerta del colegio, no vas a encontrar a nadie para presentarte. Nene, ¿vos te peinaste? Sí, ¿por qué? ¿Está mal? ¡Oh! Parece que te hubieras peinado con un rastrillo. Dale, arreglame. Nene, ya sos grande, ¿eh? Sí, soy grande, ¿eh? ¿Por qué me decís nene? Mamá a mí también me dice nene a veces. Bueno, dale, peiname, Pilar. Sí, te peino, te peino. No, no quiero buscar el pein. Es buena, Pilar, ¿no? Sí, muy buena. La ayuda mucho, mamá. Sé que junto a ella trajina todo el día. Claro, alguna vez se detiene para escuchar alguna que otra novela por radio, pero... ¡Qué buena! Es muy buena, sí. ¿Están hablando de mí? ¡Oh, son cosas de hombre! ¿No es cierto, Julio? Mírenlo al hombre, que lo tengo que peinar. Bueno, hacé de cuenta que soy un enanito y listo. Tení enanito que te peino. ¿Contra Vélez lo vas a ir a ver a San Lorenzo? No sé, Coco, todavía no sé. Coco, ¿todavía estás acá vos? Sí, Coco, Coco. Pilar me quiso peinar de nuevo. Yo te dije que estabas mal peinado. Y vos me pediste que te lo retocara, que es muy distinto. Bueno, no te enojes, ¿terminaste? A ver, mírame. Bueno, sí, estás bien. ¡Anda, chau, chau! ¡Chau, hasta luego, mami! ¡Chau! ¡Hasta luego, querido! ¡Hasta luego, mamá! ¡Chau, chau, hasta luego! ¡Chau! ¿Lleva pañuelo limpio, Coco? ¡Sí, mami! Presta atención en clase, ¿eh? Que si no, después no entiendes nada. ¡Está bien, chau! Nena, anda a cerrar la puerta de calle con llaves, que quedamos solitas. Sí, mamá, voy. ¿No tengo que salir a comprar nada? No, nena, con lo que tenemos nos alcanza para hoy. ¡Qué suerte que papá pudo reanudar su trabajo! ¡Ay, gracias a Dios! Bueno, vamos a empezar la tarea diaria, ¿eh? ¿Arreglaste un poco la cocina? Solo puse las tazas en la pileta. Todavía me falta lavarlas, mami. Entonces andá a lavarlas, mientras yo empiezo con las habitaciones. Después me van a instalar una mano, ¿eh? Está bien. ¡Mamá! ¡Mamá! Mamá, es Coco, mamá, es Coco que llama. ¡Ay, sí, es él! ¡Ay, pero qué pasó, Dios mío! ¡Arregle, Pilar, abrigle! ¡Ay, vos! ¡Ay, qué pasó, Coco! ¡Un hombre de la policía se llevó a Julio! ¡No se lo llevó, mamá! ¡La policía! ¡A Julio! ¿Y por qué? No sé. Oí que le dijo algo de unas cubiertas robadas y que tenía que acompañarlo a la sesión al. ¡Las cubiertas robadas! ¡No! Segundo cuadro. La tarde del mismo día. En escena, que presenta el mismo decorado, Pilar y Coco. Pilar, ¿te parece que lo van a tener mucho tiempo preso a Julio? No sé, Caca, no sé. ¿Por qué no hacen los deberes? No tengo ganas. El chico que viene a traerte los deberes, ¿qué te dijo que tenías que hacer para mañana? ¿Y buscar las calabelas de Colón? Ah, claro, el jueves es doce. Y es el día del descubrimiento de América, sí. No hay clase ese día. Ah, ya lo sé. ¿No tienen el acto? No, se hace el miércoles en la última hora de clase. ¿Qué tienen que estudiar para mañana? Y repasar todo lo del descubrimiento. Bueno, Coco, andá, repasá. Yo me lo sé de memoria. Los reyes de España, el puerto de Palos, la Santa María, la Niña y la Pinta, y Colón que creyó que había llegado a las Indias. Bueno. Bueno, ¿en qué año descubrió América, eh? Colón descubrió América en 1492. Está bien. Entonces anda a dibujar las calabelas. No tengo ganas. ¿Por qué no me las dibujás vos, querés? Y yo ya dejé de estudiar. Yo puedo ayudarte, pero lo tenés que hacer vos. Bueno, traigo el cuaderno y lo hago en esta mesa, ¿qué? Bueno, está bien. La cosa es que cumplas con tus obligaciones, Coco. ¡Va! Trae todas las cosas que necesitas para hacer el dibujo. Hola, nena. Ah, mamá. ¿Qué noticias tenés? Ay, ninguna. Estuve hasta ahora en el almacén esperando que papá me llame por teléfono como me prometió, pero no lo hizo. No sé por qué. No tendrá ninguna novedad para darle. ¿Y Coco? ¿Dónde está? Fue adentro a buscar los útiles para hacer los deberes. Vine con un compañero para decirle que tenía que hacer. ¿Le preguntó por qué había faltado? Sí, le preguntó. Lo mandó la maestra. ¿Y qué le contestó? Yo le indiqué que le dijera que se había descompuesto. ¿Hice mal? No, hiciste bien. Que vamos a andar explicando lo que pasó realmente. Hola, mamá. ¿Qué sabes de Julio? Nada, querido. Todavía no sé nada. Hay que esperar que regrese papá. Él fue a la comisaría para averiguar. Antes iba a hablar con el abogado de la empresa. Mami, ¿le habrán dado la comida que le mandaron? Sí, ¿cómo no se la van a dar? Con todo esto, ¿qué pasó? Hoy no escuché ninguna novela por la radio. Como para novelas estaba yo también. Yo confío que pronto se aclare todo. Tiene que aclararse. Julio es incapaz de una cosa así. Yo conozco bien a mis hijos. Ninguno de ustedes es capaz de una cosa mala, ¿no? Somos pobres, pero siempre le hemos dado buenos ejemplos. Voy yo, mamá. ¡Dácele, don Gina! ¡Dácele, don Gina! ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes, Gladys. ¿Cómo va? Buenas, don Gino. Eh, ¿cómo va? Sí. Así que, a su hijo... ¿Se enteró? Eh, sí. Sí, claro que sí, que me enteré. A usted sabe cómo era gente. Esta cosa se sabe enseguida, ¿no? Una buena noticia, a lo mejor no de la da. Sí. Pero cuando en el barrio pasa algo de esto, se corre como... como regueros de pólvora. ¿Qué dicen en el barrio? Sí, lo que dicen yo no lo creo. Los chicos de ustedes son como lo mío, ¿no? Sí, pero ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Que... Es que se robó la cubierta. ¡Ay, qué gente mala! ¿Cómo pueden ensuciar así a una persona? Cuando se llevaron a Julio, ¿viste a algún vecino, Coco? Es decir, ¿alguien presenció lo que sucedía? Y sí, la señora de la esquina, la del kiosco. Julio estaba comprando cigarrillos. Claro. Así nació todo. Sí, sí, claro, ma. ¿Qué pasó realmente? Usted sabe que Manuel no podía trabajar por la falta momentánea de cubierta. Y Julio se enteró que alguien tenía para vender y para ayudar a su padre se puso en campaña para conseguirla. Bueno, bueno, señor. No hizo nada. Sé que no hizo nada. ¡Coco, no llores, mamá! ¡Primín, que no se va a aclarar! Claro, claro que se va a aclarar. Sí, 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 sí. Coco, Coco, vos también estás triste, ¿eh? Sí, sí. Justo que me acompañaba a mí a la escuela me estaba contando el partido de ayer. ¿No fuiste a la cancha? No, mi mamá tiene miedo. Dice que hay avalancha. Cuando San Lorenzo juegue con un cuadro chico que no lleve mucha hinchada, me van a llevar. ¡Ah, te tenés que hacer de boca! Nosotros vamos primero. Yo no me vendo. Siempre voy a hacer de San Lorenzo. Eche, ¿qué estás haciendo ahora, vos? Estoy dibujando. ¡Oh, mira vos! A ver qué, a ver. ¡Un bote! ¡No! Son las carabelas de Colón. Pero todavía me faltan las velas. Se está preparando para el Líder Arrasa, ¿eh? Sí. Ese día se festeja gracias a un italiano, ¿sabe? Porque Cristóforo Colombo era italiano. Lo sabe, ¿no? Sí. ¿É come? ¿No me pelea? Bah. ¿Qué? Yo se lo dije para hacerlo reaccionar, ¿eh? Pero no hay caso. No tenés ganas de pelearme como cuando le dice que boca le va a ganar a San Lorenzo. ¿Eh? Eh, ya sé. Ya sé, está muy triste, vos. Su hermano va a volver pronto. ¿Eh? ¿Vos confías en él? Sí. Grapo. Oh, cosí mi piache. Ahora, qué sé yo, ahora la apariencia lo condena, pero pronto se sabrá que es inocente. ¿Eh? Cuando vuelva, yo le prometo que lo voy a acompañar a la cancha de San Lorenzo. Sí, 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 mira lo que digo. Un boquense lo va a acompañar a la cancha de San Lorenzo. Eh, así entonces, hermano, yo lo cuidamos porque, bueno, no le suceda niente. Pampino. Pampino. Manuel. ¿Cómo va? Hola, papá. ¿Qué se sabe de tu hijo? ¿Estás haciendo los deberes? Sí, papá. ¿Por qué no los vas a hacer adentro, eh? Allá se trabaja mejor. Vaya, hijo. Bueno. Claro, claro. No podía hablar delante del bambino. Ya se ha enterado por qué mi hijo está preso, ¿verdad? Sí, la acusa, bueno, de haberse robado una goma, mamá. Pues yo no lo creo, ¿eh? Pues yo sí lo creo. Ah, Manuel, ¿qué cosa dices? Lo único que le faltaba. Ah, robar. Cuidado, cuidado, que viene tu mujer, cuidado. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Lo viste a Julio? ¿Cómo está Julio, papá? No, 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 no lo vi, no lo vi. No me lo han dejado ver. Está incomunicado. ¿Incomunicado? ¿Por qué incomunicado? Ya te parece que no hay motivos, ¿eh? Manuel, no me digas que vos crees. Yo creo lo que me hacen creer. No, Manuel, no, eso no. Es cierto que es un muchacho con poca inclina hacia el trabajo, pero eso no, ladrón no es. En estos últimos días nos demostró que tiene buen corazón. Yo sé que es incapaz de darnos un disgusto semejante. Ninguno de nuestros hijos es malo. Recordad que esto que tuvo cuando se enteró de lo de tu trabajo, lo de las cubiertas lo hizo por vos. Yo no lo mandé a robar. ¡Él no lo robó! ¿Cómo lo sabes, eh? El corazón me lo dice. El corazón de una madre nunca se equivoca. El cariño que sientes por él puede hacer que te equivoques. No, Manuel, no digas eso. No. No llores. No, no, Manuel. Gino, sígame, por favor. Dígame que usted no lo cree. No, no. ¿Cómo voy a creerle una cosa semejante? No le haga caso. Está nervioso el gallego. No sabe qué cosa dice. Yo sé que el recaso no es malo. Emanuel también lo sabe. No, Gino. Papá no le dijo si fue el abogado a la empresa. No, no, no. De eso no me dijo nada. Che. En realidad casi no hablamos. Ustedes llegaron enseguida y... Con un abogado se puede simplificar mucho. ¿No le parece? A la gente inocente no necesita abogado. Va a ver que pronto lo tiene acá de nuevo y pronto ni se va a acordar de todo esto. Ay, Dios lo oiga, Gino. Pero hasta tanto no lo vea entrar por esa puerta. No voy a estar tranquilo. Claro, lógico. Como madre lo tiene que sentir, ¿no? ¿A dónde vas, Manuel? A caminar un poco. Sí, déjelo, déjelo. Sí, sí, sí. Anda, anda, anda. Anda que eso te va a hacer bien. Anda. Anda. Mamá, le pregunto a papá por Julio y no me contesta. ¿Qué pasa? Es que no sabemos nada todavía, hijito. A papá no se lo dejaron ver. ¿Pero por qué? Porque es así. Cuando llevan a alguien a la comisaría, mientras hacen las correspondientes averiguaciones, no se puede hablar con el detenido. ¿Y cuándo van a tardar con las averiguaciones? Eso no se sabe. Depende de distintos factores. Coco, decime una cosa. ¿Vos terminaste la carabela de Colón? Sí. Bueno, después me la tiene que mostrar, ¿eh? Es que muy bien no me salieron. Ah, no importa. Yo la quiero ver. Nena, tendremos que pensar en la comida de esta noche. Yo no tengo apetito, mamá. Yo tampoco, pero algo tenemos que preparar. Aquí me tienen de muy... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué lindo! ¿Ustedes pensaban que se podía librar tan fácilmente de mí? No, todos pensábamos que no había ningún motivo para que te tuvieran tecenito. Claro que sí. Yo me alegro mucho de que esté de vuelta, ¿eh? Ay, gracias, Don Gino, gracias. ¿Y papá? ¿Dónde está papá? Mira, estaba muy nervioso. Salió a caminar un poco. Anda, anda, Coco, a ver si lo encontrás. No debe estar muy lejos. Anda, mamá. ¡Aquí salió! ¡Ojo, Don Gino! ¿Quién es el pupilo que le prometió? ¡Oh, Don Gino! ¿Qué le prometió? ¿Qué es el Joker? ¡Ah, sí! Estaba tan triste que le prometí que lo iba a acompañar a ver a San Lorenzo. ¡Deja que te mires, Julio! ¿Cómo estás? Bien, mamá, bien. Me trataron muy bien. Además, solo fueron unas pocas horas. Ay, a mí me parecieron interminables. No sabes lo que pasamos todos nosotros. Lo primero que atiné fue llamar a papá por teléfono. Todavía no había llegado. Cuando te llevaron, hacía unos pocos minutos que él se había ido. Sí, claro. Ahí fui al almacén para hablar y dejé dicho que le avisaran que debía comunicarse urgentemente conmigo, que yo iba a esperar el llamado. Me quedé casi media hora esperando. El almacenero me preguntó qué me pasaba. Claro, me veía cómo estaba. Algo le conté y me prometió que no se lo iba a contar a nadie. Vos sabés que Don Ariel es muy prudente. Cuando tu padre me llamó, te imaginarás con qué susto lo hizo, ¿no? Le conté pocas palabras y volvió enseguida. ¿Qué pasó realmente, Julio? Me tuvieron hasta que encontraron al hombre que había vendido las cubiertas. Eran robadas. Ay, Luis. Confesó todo y dijo que yo no tenía nada que ver con el robo. Después comprobaron que yo había obrado de buena fe. Entregué el dinero que tenía y ahora el abogado de la empresa se encargará de las gestiones para la devolución de las cubiertas. Eso es todo. ¿Comiste, Julio? ¿Te dieron la comida que te mandamos? ¿Todo? Sí. Qué manera de mandar comida. Sí, sí, mamita. Ni qué pensaban, ¿eh? Que me iba a quedar encerrando todo el rey. No, no. La compartí con otros presos. Estaba tan rico a todos los que me mandaron que todos estaban deseando que no me largaran más. Así ustedes me seguían mandando comida. Gracias a Dios por esta alegría que sentimos. ¡Ahí viene, papá! ¡Ahí viene, papá! Julio. Papá. Tiene que disculparme. Lo quise ayudar y me salió mal. Manuel, no, hijo, no. El que tiene que disculparme es usted. ¿Yo? ¿Y por qué? Porque pensé mal. Manuel. No, déjame. Necesito decirlo. Aquí todos confiaron en usted. Menos yo. Bueno. Si pensó mal de mí, no es su culpa. Hay un dicho que dice, crea fama y échate a dormir. Es así, ¿no? Bueno. Ese fue mi caso. ¿No me abraza? Pues, hijo. ¿Cómo no, papá? El jueves iremos todos juntos a la inauguración del Congreso Eucarístico para dar gracias a Dios. Sí, claro, sí. Iremos todos juntos. Bueno, bueno, bueno. La alegría de una familia, lo de afuera, está de mal. No, no, eso no, Gino, no. Y menos tú, que eres como de la familia. Gracias, gracias. Pero en este momento es solo de ustedes. Bueno, me alegro mucho, Julio. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Voy a preparar algo para la cena, mamita. Julio, me querés retocar el dibujo que hice esta tarde. Sabes, no me salió muy bien. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Ven y vamos. He estado muy mal. Bueno, no, no, no quieras justificármelo. Sé que he estado muy mal. Muchas veces dije que no quería ceñirme a un par de rieles. Como si el ser humano no viviera atado a un montón de rieles. Desde que tenemos uso de razón, nos unimos a ellos. No es el camino a seguir. Eso es otra cosa. La vida nos coloca muchas veces entre dos caminos. El bien y el mal. Yo creo que siempre elegí el bien. Pero eso me lo dirá Dios algún día. Los rieles son los que marchan paralelamente a nuestra vida. Algunos los necesitamos para seguir marchando. Otros no los podemos abandonar, aunque sabemos que ellos nos impiden el libre movimiento. Yo debería alejarme de estos y aferrarme a los otros. De los dos más importantes, descarrilé. Sí, sí, no, no te rías. Descarrilé del amor y la confianza. El amor lo troqué en amor propio y la confianza simplemente en desconfianza. Tú, tú, mi querida, marchaste entre ellos y llegaste a buen destino. Tu hijo te comprendió. Además, no fue tan grave lo tuyo. Pues ahora estás alcanzando el riel del amor. De ese nunca te alejaste, Manuel. En todo caso, habrá sido el de la confianza y ya la has recuperado. Por LRA1 Radio Nacional y sus emisoras del interior del país, se ha difundido Entre Dos Rieles, comedia en tres actos de Mario Herbert Lago, que se transmitió de acuerdo con el siguiente reparto. ¡Glavis! ¡Aidel Esquer! ¡Pilar! ¡Liliana Jiménez! ¡Coco! ¡Susana Cisto! ¡Gino! ¡Ricardo Lani! ¡Manuel! ¡Enrique Conlazo! ¡Julio! ¡Norberto Lombardini! ¡Medina! ¡Osvaldo de Marco! Sonomontaje y realización técnica ¡Enrique Bordenave! ¡Efectos especiales en sala! ¡Silvio Foscaldi! Presentación y relatos Alejandra Targa y Mario Kigan Dirección Ernesto Noguiz Las dos carátulas El teatro de la humanidad El teatro de la humanidad Translación Monster Noguiz Enrique Bordenave Gracias.